Nosotros acabamos de sacar un disco nuevo hace menos de un año que se llama Odisea, que es un disco muy importante para nosotros porque es el disco que nos reencuentra dentro de un estudio con 13 canciones nuevas, más los dos singles que habían salido que se llaman Kurt Cobain y la canción del supermercado momento muy especial para nosotros porque es el regreso de una banda que tenemos desde toda la vida, así que se van a encontrar con el regreso de Turf, ni más ni menos, y se van a encontrar a conocer un montón de canciones que vamos a tocar nuevas, para que no sea un espectáculo nostálgico simplemente, con los clásicos de Turf de toda la vida que son temas que ya tienen 18 años, aunque parca mentira. Todos estábamos metidos en nuestros proyectos personales y un día de la nada presentábamos un disco con Nico y se nos ocurrió invitarlo a Joaquín a cantar y a Leandro a tocar y bueno, a partir de ahí fue una bola de nieve que no se pudo parar. Ya el otro día ya todo el mundo, eh, ¿quién van a tocar de nuevo?, los de la compañía geográfica, todo el mundo empezó a agitar y bueno, aquí estamos. Tiene un video del tema No me podés cambiar con la participación de Charly, cosa que también es muy extraña dentro del rock nacional porque Charly no se relaciona con casi nadie y a nosotros nos quiere mucho y tenemos una relación muy cercana con él, de hecho, bueno, con Fer tenemos un estudio donde él grabó el último disco Rando y bueno, vino la presentación del disco en el Teatro Vorterix, lo cual para la gente también fue una sorpresa enorme porque nadie se espera que aparezca Charly García en un recital y bueno, estamos muy agradecidos y súper contentos con eso y nos sentimos muy privilegiados también de tenerlo tan cerca. No solo vino a tocar, sino que vino a ensayar, o sea, cosa más rara aún. Es una banda, básicamente el espíritu es exactamente el mismo. Obvio, hay una madurez lógica en las personalidades después de haber estado un tiempo sin estar juntos. Esto está planeado para seguir grabando discos y la verdad no parar. Después de 15 años de trayectoria necesitábamos experimentar cosas que individualmente se fueron desarrollando durante todos esos años. De ahí que salieron dos discos de ellos dos, dos discos de él, tres discos míos, tres discos de Poncho con Lea. Entonces también es interesante entender que de una banda de cinco personas salieron 25 discos. Eso tiene mucho valor porque fue una pausa que dejó 25 discos en el camino y luego el reencuentro que la verdad que fue más como continuar lo que nosotros ya habíamos empezado.